Tailandia va a ser épico, si va a estar bueno si vamos a Tailandia. Te van a de este año ir a Tailandia, después en julio vuelve el tridente, en julio vuelve el tridente con Uni y con Santutu, y después seguramente noviembre por ahí vamos a la peor generación, vuelve la peor generación más o menos en noviembre, diciembre, octubre. Entonces bueno, tenemos muchos viajes, yo también tengo ganas de hacer, yo tengo ganas de ir a Bolivia todavía, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con Bolivia? ¿Qué pasa con Bolivia? Que Piqué se rió de Bolivia. ¿Qué te pasa Piqué con Bolivia? ¿Qué te pasa con mis bolivianos? ¡Me pongo como loco! Es que se meten con Bolivia y me enojo. Posta boludo, posta, se meten con Bolivia y me enojo. Te podés meter con Perú, pero con Bolivia no te podés meter. Tengo ganas de ir a Bolivia, como saben hace un montón, tengo muchas ganas de ir a Bolivia, pero mi dupla, franquillo, se puso de novio y ya no quiere viajar a Bolivia. Ya no quiere buscarse una bolivianita. No, posta, ya no tiene más ganas de ir a Bolivia, boludo, ¿entendés? Entonces no quiero ir solo a Bolivia, es la realidad. No quiero ir solo, porque me da miedo viajar solo. O sea, hay una realidad, me da miedo viajar solo. Yo todos mis viajes los hice con alguien y me da miedo viajar solo. Entonces yo quería ir con franquillo ahí, Bolivia. Tipo, escalamos la pirámide boliviana y nos volvemos locos. Vamos todo el chat. No, pero sí, bro, esto va a estar bueno. Te van a ir a Bolivia. Escuchen, escuchen. Estos son los viajes que quiero hacer este año. Vamos a ver si los podemos concretar, pero yo creo que sí. Vamos a ir a Tailandia. Vamos a ir. Bueno, a España vamos a ir. Seguramente con el Trivente vayamos a otro objetivo, otro país que no sabemos cuándo va a ser. Tengo ganas de ir a Bolivia, tengo ganas de ir a Colombia, a Chile, tengo ganas de ir. Tengo ganas de viajar a la Antártida, a ver qué hay detrás de ese muro antártico. A ver si encontramos a los gigantes. Imagínate un gigante, boludo, de tres metros. Todo trabado con esteroides. No, amigo, ese no, seguro. Es el nuevo Sebum. Solo quiero ver a Tomás Massa. Un saludo, loco. Literal. Porque, ¿ustedes creen en los gigantes? Yo creo que los gigantes sí existen, literalmente. O sea, yo creo que los gigantes existen y existieron. Ojo que me van a bajar, eh. Pero yo creo que personas de cuatro metros, tres metros, han existido. Si vos sos uno, no, yo soy un enano, amigo. En realidad yo tengo altura promedio, amigo. Yo tengo todo promedio. Pene promedio, altura promedio. ¿Qué más tengo promedio? No me acuerdo qué más tengo promedio. Sacate los lentes. Pasa que lo dije mil veces, amigo. La luz que tengo acá me pega directamente en los ojos. Y me hace mal, amigo. Me hace mal. Entonces me pongo los lentes, pero por un reflejo, ¿entendés? Tengo ahí la luz. Ahí la tengo. Mirá lo que es la luz. Para que vos me veas en HD. Mirá, ahí está mucho más fuerte. Mirá, mirá. Ahí está muy fuerte. Tranca, yo también la tengo chica. No, yo no la tengo chica.